2, 1, ¡va! Ojo, 60, 20, 3, sobre el gran bache, dentro, izquierda, 4, medio larga, 100 Sigue la izquierda sobre loma Ojo, derecha 6, larga, izquierda, jacuada, 100 Sigue la izquierda sobre loma Para derecha 6, larga, ojo, 100, abajo, arquilla derecha Izquierda 6, 80 Izquierda 6, sigue sube loma, 100 Derecha 6, 60, loma Ojo, derecha 4, se cierra, izquierda 5, no atajes Derecha 6, izquierda 3 Para derecha 5, de larga, para izquierda 4, larga Derecha 2, 80, pasapaderos, se cierra 1, izquierda 4 Para loma, izquierda 3, izquierda 3, larga 80 Derecha 3, larga, se cierra, para izquierda 1, larga Para derecha 4 Izquierda 6, para derecha 3, se cierra 2, por fuera Izquierda 5, sobre loma Para derecha 3, 60, ojo, izquierda 6, 80, se cierra aquí, izquierda Derecha 5, se cierra, derecha, larga Derecha 5, se cierra, derecha, larga Para izquierda 4 Derecha 6, 60, loma Izquierda 6, izquierda 4, para túnel, 80 Derecha 3, larga, 60, loma Derecha 5, para derecha 5 Para izquierda 4, larga, 60 Derecha 6, para izquierda 3, larga, se abre y se cierra Derecha 4 Derecha 3, medio larga Derecha 4, 120 Para izquierda 5, para izquierda 5, larga, 100 Ojo, loma, salto quizás, 60 Izquierda 3, larga, 60 Derecha 3, larga, 120 Izquierda 5, para ojo, derecha 2, engaña, sigue por fuera, pasacruces, se abre, para derecha 2, a meta Izquierda 5,SiH! 50,5,000 Gracias por ver el video.